Yo quería que me contara la historia del piano. ¿Qué ha pasado con el piano del piano? Es un teleteatro, tía doctor. Pero este piano estábamos trabajando en una obra que la inició Armando Dicépolo que se llamaba Fin de Jornada. Trabajaba Magaña, Pau Rocha, esas temporadas de estos astros. ¿Qué? ¿Qué año? Sí, sería 1929. 1929. ¿Qué teatro? En el Argentino. Era un teatro muy bonito, pero era otra cosa antes de que más se separe. Un teatro viejo, un viejo teatro. ¿Dónde quedaba? En el mismo sitio. En la calle Vatola de Mitre. Entonces yo hice un espectáculo que se llamaba El Grillo. Una cosa muy linda. Donde yo estoy un tango en el Dicépolo. Después de la obra hacíamos ese pequeño show. Yo cantaba. Entonces se ha faltado un piano. Y fuimos a la casa de Ibarre. Y alquilaron un piano. ¿Ibarre? Ibarre, sí. Alquilaron un piano. Y lo trajeron. Entonces, Dicépolo, que no sabía tocar el piano, pero se acompañaba cositas así. Hacía acordes. Entonces, todas las tardes se iba. Antes de la fusión. Y estaba encarillado con el piano. Cuando se terminó la temporada, ya que devolveré el piano. ¿Cuántos meses fue esa temporada? Y la temporada, cinco, seis meses. Entonces, devolvía el piano. Entonces, yo le dije a Ibarre. Le dígame, ¿usted no me lo alquilaría para mi casa? Dice, no, si usted quiere, sí. Pero ¿por qué no se lo compra? Y yo le dije, bueno, si lo voy a regalar, dice el Pobre. Sí, sí, yo se lo vendo. Y el otro día dije yo, que varía. Me costó un millón de pesos. Yo creo que no, porque es mucho un millón de pesos. Pero desde esa época me parecía mucho. Mucho, me parece. Bueno, yo sé que era muy poco. Muy poco. Era poco. Mil pesos, tal vez. Mil pesos. Era mucho, a lo mejor. Yo pienso que fuera mil. Haciendo a mil, era mucho. ¿No lo alquilabas? Sí. ¿Cienes? ¿Cienes? Lo alquilábamos. Sí, porque lo alquilábamos por cincuenta. Entonces, ¿deberías? ¿Cienes? ¿Cienes? Cientos, una cosa así. Claro, pero era muchísima. A mí me pareció un regalo muy lindo. Entonces, en vez de traerlo del teatro a la casa de ellos, del teado, lo trajeron acá. ¿A esa casa? A esa casa. No, a esta casa lo vivíamos en la calle Uruguay. Ah, ah. Entonces, ahí fue el teado. Entonces, dice, pues, ¡ay, por qué lo compraste! Bueno, está bien. Entonces, porque los artistas en aquel momento no teníamos la solvencia de plata de ahora. Todo no... No, tampoco hay muchas. Bueno, pero se ganan otros sueldos y eso fue la forma de vida. Entonces, a él le pareció que era un regalo enorme que me dio eso. Entonces, se quedó con el piano. Y lo fue... Claro, venían artistas de otros países, como por ejemplo Pedro Vargas, Negrete, y todos venían a casa y todos tocaban el piano. Entonces, nos mudamos a la Lucila. Vivíamos en la Lucila de Martínez. Y ahí pasó todo el mundo, todos los artistas del mundo que han pasado venían a visitarnos. Y estaba el piano como centro. Por ejemplo, que, por ejemplo, de Pedro Vargas, que usted lo nombró, que recuerda, con esto, éramos muy amigos, fuimos muy amigos. Nosotros en México estuvimos viviendo en casa de Agustín Lara. Y casi siempre almorzábamos todos los viernes o los lunes, un día por semana, a casa de Pedro. Y ahí se reunía Pedro Vargas, la señora, siempre esa gente, Negrete, Gloria Marín, que era entonces la esposa de Negrete. Y cuando vino a Buenos Aires, vino a hablarlo en mi casa, en la Lucila, igual, y luego ya nos vinimos para acá, de la Lucila vino para acá, y el piano se llegó con nosotros, el piano parecía un perro. Nos vinimos nosotros y yo al piano, como si fuera una cosa magnífica. Y luego, lo maravilloso de ese piano, que todos los pianistas que han venido, desde Ray Ventura, hasta el maestro de Pedro Vargas, de Vida Ríos, qué piano, qué maravilla, qué sonido, qué sonoridad, todos hablaban del piano. ¿Qué marca era, aunque no se puede decirlo en este caso? Sí. No, es una marca poco conocida, es un piano Geiger. ¿Geiger? Geiger, sí, Geiger. ¿Dónde se? No, Geiger. Y, E, E. ¿Qué? 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 Sí, sí. ¿Qué? Geiger. Geiger. Nosotros siempre fuimos ese piano. Entonces, desde el año 29 hasta, ¿qué año? Y hasta ahora, que lo tiene el alisandro. Hasta ahora. ¿Qué? ¿Qué? A mí ni al cuando... ¿Por qué se lo vende el alisandro? No. Después le voy a preguntar, ¿por qué lo pintan de blanco? Ah, sí. Porque fue pintado de blanco para llevarlo a camaracha. A camaracha, sí. No, no, no. Lo pintamos... No, no. Lo pintamos de blanco porque nosotros... Eso funciona pegante. Pero teníamos una casa muy linda en la Lucila. Y donde estaba el piano, que era el estudio del sépulo, era todo en blanco, sillones de cuero blancos. Y dice, ¿por qué no pintamos? Y había un... Héctor Peña, Eladio Peña, dijo, yo tengo un pintor que hace una cosa especial, una laca. Era una laca especial para piano. Y lo pintamos en blanco. Y entonces, así, el piano volvió a estar acá. Y acá tuvimos el piano y el órgano. Un jamón, un jamón, que también se lo compré yo. También se lo compré yo. Perdón, señora. Bueno, lo que pasa es que yo tuve el cambalache. Sí. Cuando yo inauguré el cambalache, fue una sensación que la gente venía y tocaba el piano y decían, ay, yo sé, el sépulo. Y por eso, un señor muy amigo me regaló una chapa, que todavía la tiene, ¿no? Que dice, este piano fue Pedro de Andrés Santo. Y se me lo regaló él, la chapa. Y entonces, la gente le daba mucha emoción de que es el piano. Luego ahí tocó Demare, tocó Figari, tocaron todos los pianistas, Juancito Díaz. Y todos hablaban de la sonoridad de ese piano. Con respecto a el sépulo, ¿qué temas, supongo que surgieron todos de este piano? O la mayoría, casi todos. Y, ¿pero cuál le trae a usted un recuerdo en especial? ¿Qué temas? No tiene un recuerdo especial de ningún tema. No, de todo. No, porque esto es como los hijos. Cada que iba a salir un hijo y es un hijo nuevo, vamos a decir cómo sale. No, todos, yo no sé qué día todos. Y cuando me preguntan qué tango le gustaría que cantara. No, no quise decir eso, perdón. Quise decir, ¿qué recuerdo, este, supongamos, alguno, que ha escrito en especial, el discípulo, que en este momento usted recuerde, o la expresión del discípulo, con ese piano y esa melodía que surgía. No sé. Lo único que, eso sí que es una cosa, nosotros estuvimos en Palma de Mallorca. Y fuimos a Puerto Sawyer, que es donde murió Chopin. O sea, donde estuvo tanto tiempo, en esa especie de claustro, de ermita, con ella. Y ahí nosotros, los frailes, que ya no quedaba más que uno o dos, porque ya tenían la ermita aparte, habían dejado eso para algún turista que quisiera verlo. Pero claro, el turista que más que él no ha sido, si hubiera llegado a Balazando, o un músico, una cosa. Bueno, entonces, dice, pues, ahí había unas ventanitas muy chiquititas. Y él pensaba, qué soledad, qué cosa tan grande, cuando ella se fue, que ella no volvía. Y ahí él se inspiró en eso para hacer la canción desesperada. Además, el fraile, como dice, pues, era así. Se hizo tan amigo en un momento y lo dejó que tocara. Que tocara, no tocaban, que lo tocara. Claro. Porque lo tenían así, lo tenían así, una urna, una jaulita. Para que no se diga. Y entonces él se inspiró en la soledad de ese hombre tan talentoso, ese músico enorme, solo, que ella no volvía y no volvía, porque parece que se perdían los caminos con la lluvia. Y ella tardó mucho en volver. Y después vino a este piano en Buenos Aires. Ese piano empezó a recordar su piano, si fue, recordaba ese piano, lo componía él en su imaginación, como si fuera aquello. Y eso, ese tango, se inspiró mucho en eso, en canción desesperada. Y fue con el teclado de este que usted le había regalado. Eso mismo, lo mismo. Eso empezó a sonar ahí, si este piano fuera que él. Él tenía el piano como si fuera, es como el órgano. Cuando yo le compré el órgano, ¿en qué año lo compró? Le compré en el año 45. ¿Y lo conserva? No, no, lo vendí. Ese que está en el teatro ópera, que creo que está todavía. Eso a morir, se pone lo vendí porque acá era una barbaridad. ¿Por qué se animaba a vender el piano entonces? No me animé, no. Yo tenía un gran cariño por deresarlo, un gran cariño. A mí me incluía comprar ese piano en Cambalache. Ustedes no saben lo que han llegado a darme por ese piano. Otra vez pensé donarlo a una sociedad. Dice, ¿a dónde, dónde, dónde? Yo no sé por qué, Alessandro, yo no sé qué pasó. Lo que pasa es que... A mí me hubiera gustado mucho. Lo vamos a hacer. Es que hubieran hecho un conjunto como se ha hecho, el quinteto de Pirincho, como se ha hecho, el quinteto de, por ejemplo, de D'Arienzo. Que él hubiera hecho un quinteto, un cuarteto, como una cosa... Yo le prometo, el creador, el creador, y le tomamos la crónica, como madrina, que se lo vamos a hacer. Él quería hacer un conjunto que se llamara Cépolo. Y en cualquier momento que actuaran, donde actuaran, no es como una obligación decir, bueno, cuando viene el conjunto de detalles, no. Pero por ejemplo, suponga, se están trabajando en el café de los angelitos, se están trabajando en un sitio, y esa noche, o dos noches, y yo una vez, otra vez... Una cosa conmigo, con respecto al piano, ¿alguna vez dice Cépolo, quiso cambiarlo? No. No, jamás. Yo pensé que tenía que el piano más hermoso de Buenos Aires. Si no, yo quería, yo más esperante quería, un piano de cola, cuando estábamos en la Lucila. ¿El piano vertical? Este vertical. Entonces yo quería un piano de cola para ver puesto así. No, ese piano era una cosa. Yo creo que está dicho todo sobre el piano, ¿no es eso? Ah, esto es muy importante ahora para... ¿Esto cómo es que se llama? Yo tenía el piano en el... Al cubre de teclado. ¿Y cuál es la historia? Una cosa muy antigua, que yo tenía un encaje, entonces me dijo que era una cosa muy linda, de mucho valor, una cosa de Bruselas. Yo la compré, y entonces hicieron el tapa teclado, que ellos no quise que se lo llevara a él. ¿Y esto también lo llegó a tener en este colegio? También, por cierto. ¿De qué años te lo llevaron? Yo he oído muchísimos años. ¿De 30 años? ¿De 30 años? Puede ser el 26, el capítulo, por ejemplo. Puede ser. ¿Puede ser? ¿En qué capítulo que tiene el piano, dice que este piano perteneció a discípulos del año 1926 o el 27? En el 27. No, porque la fecha no estoy muy segura. Con una cuerda sola. ¿Cómo se llama? Bula. Es una cosa árabe. Que se la hizo él mismo. Él se la construyó. Tiene el sonido de un chelo, pero con una cuerda. Hermosa. Muy bien. A él le gustaba mucho. En los camarines siempre la llevaba con él. Se toca con arco. Con un arco. No, 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 lo presté y nunca más me lo devolvieron. Las cosas que yo he prestado de Enrique nunca me las han devuelto. Retractos, por ejemplo, retratos con gente muy importante. Retratos con artistas, qué sé yo, Catarín Dunam, con el Yudy Menüí. A veces me las han pedido para un reportaje. Lo he dado y no me las han devuelto. O sea, de alguna manera los instrumentos que tiene la familia de Alessandro también sigue teniéndolos usted porque están en casa. Por lo menos los tengo muy cerca. Tengo muy cerca. O sea, la guitarra y el piano. Tengo muy cerca. No, yo creo que está todo muy cerca. Es difícil, ¿no es cierto? Usted me ha dicho que había estado grabando para Finlandia. Yo creo que era un equipo de Finlandia. Ajá. Y estuvieron acá en casa, estuvimos grabando y me preguntaban, ¿no? Germinal Norries me preguntaba cosas de Edicépolis. Y yo iba diciendo. Entonces las iban filmando. O sea, fue un reportaje. Un reportaje para Finlandia. Y parece ser que cantó también Revereo desde su casa. Yo acá había pensado traer un bandoneón en ese momento, pero ellos querían un reportaje. Querían ver la casa donde vivió Edicépolis, hablar conmigo. ¿Qué es lo que se ha hecho? Hola. ¿Qué es lo que se ha hecho? 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 Es un reportaje para la feña, pero es lo que se ha hecho.